Acompañado del senador Iván Moreira, el alcalde de Portomón se reunió con el presidente de la empresa de porcarriles para analizar proyectos de un tren de acercamiento y el futuro de la estación en La Paloma, hoy a cargo de una empresa privada. El jefe comunal destacó la oportunidad y llamó a la comunidad a mantener la esperanza y los esfuerzos que hace la municipalidad por hacer realidad un tren entre Portomón y Alerce. Todavía yo diría que hay mucha sensibilidad en la región de Los Lagos y en todo Chile, y por qué no decirlo, por la llegada del tren, el regreso al tren a Portomón, que en el gobierno anterior también lo hicimos con mucho ahínco como municipio. No olvidemos que llegamos a bajar proyectos del FNR por un valor aproximado de 3.000 millones de pesos. Posteriormente ofrecimos también dineros municipales, recursos municipales para un subsidio, para la posible llegada de un tren, una ruta bimodal. Bueno, yo quiero decir que no hemos perdido la esperanza, que se va a trabajar esto. No quiero tampoco alentar ni dar tremendas expectativas con este tema, porque son muchas las expectativas que hay de la gente, pero sí decirle que como alcalde de la comuna de Puerto Montt y nuestro equipo municipal no vamos a cejar en ese esfuerzo. Es decir, hemos vuelto a colocar sobre la mesa un tema concreto. Estamos disponibles incluso con recursos municipales para aportar con la subvención tal como lo habíamos ofrecido anteriormente. En lo que respecta a la estación La Paloma, Paredes señaló que el municipio tiene todo un plan de inversión para el recinto si la empresa de Porcarides decide ceder el edificio. Que lo está solicitando el municipio y con algo claro y concreto, que es lo que queremos nosotros ahí, tener instalaciones municipales, pero a la vez hacer temas culturales también. Tenemos la planificación a través de ese plan, se está realizando, se está trabajando. Seguramente habrá una inversión, no sabemos si 200 o 300 millones, que va a ser inversión netamente municipal, pero es necesario rescatar ese espacio de la estación La Paloma. El presidente de la empresa de Porcarides destacó la actitud de la municipalidad para buscar soluciones y resolver la conectividad, presentando además propuestas concretas. Según añadió, hay buenas posibilidades para avanzar rápido en reflotar el proyecto de un tren de acercamiento y resolver el tema de la estación La Paloma. Y nosotros vemos que existen elementos que permiten revaluar el proyecto y ver cómo hacemos para que las personas de Alersa tengan una conectividad de calidad entre su ciudad, su casa y Puerto Montt. La verdad que la actitud, la forma, la idea de presentar oportunidades es algo que se valora mucho desde EFE. En general nos pasa que los municipios vienen a pedir, pero vienen sin propuestas concretas. Estamos muy agradecidos de esta nueva forma de ver las cosas. Lo mismo sucede con la estación de Puerto Montt. Nosotros estamos en este momento terminando un proceso judicial para despejarla. Estamos interesados en que el municipio pueda proponernos soluciones, proyectos que permitan valorar nuevamente esa estación. Arrazuriz dijo que la Municipalidad de Puerto Montt ha sido la primera en llegar con propuestas concretas, por lo que tiene prioridad entre otros eventuales interesados, incluso privados. El senador de la República, Iván Moreira, señaló por su parte que si quiere hacer realidad el concepto Chile lo hacemos todos, porque los problemas de la gente no tienen color político. Por eso estamos apoyando al alcalde en esta cruzada de la conectividad, solicitándole en una suerte de usufructo lo que es La Paloma, la estación de trenes, y también abrirle las puertas a esa iniciativa que se transformó en un sueño, pero tampoco queremos frustrar a la gente con expectativas que no se van a dar, y reestudiar el proyecto de poder tener un tren desde Alerce a Puerto Montt y viceversa, lo que significaría ahorrarse casi tres horas en que la gente tiene que ocupar esas tres horas para tener que viajar de un lugar a otro a trabajar todos los días. Tanto Moreira como la alcalde de Puerto Montt señalaron que seguirán de cerca las acciones que adopte la empresa de porcariles, con tal de lograr éxito en las propuestas planteadas y que apuntan a una mejor calidad de vida de la comunidad.